No hay una luna, no hay una luna ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, buena, mi cuya! ¡No, no hay una luna! ¡Buena, mi cuya! ¿No hay luna? ¡Buena, mi cuya mamá! ¡Buena! ¡No se me diga, bueno! ¡No me distraigo! ¡Está buena! Si me diga, no va a bajar la luna ¿Vamos al tiro? ¿Viste? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!